Rosemary Tapia, su escritora, en directo, travesías mágicas le corresponde, rompiendo los límites de lo cotidiano. Quiero compartir con ustedes este fascinante mundo lleno de aventuras que desafían los razonables y nos invitan a liberarnos de los esquemas rígidos que a menudo nos impone la vida de adultos. En travesías mágicas nos transportamos a la época donde reina la inocencia. La imaginación no tiene límites. Nos sumergimos en una relación excepcional entre un niño de cinco años y su compañera de juegos favoritos, su tía, Manny, quien se ha negado a abandonar su alma de niña. A través de esta relación se muestra la importancia de mantener viva nuestra capacidad de asombro y creatividad sin importar la edad. Por eso que yo digo que esta novela es para niños de cinco años a ciento cinco. Todos llevamos un niño interior de él. Esta obra es sencilla, es divertida, es apropiada para los niños, como yo le dije, de cualquier edad. Es una lectura que se puede compartir en familia, donde a menudo la familia está atrapada por la rutina. Travesías mágicas nos recuerda la importancia de mantener la imaginación y la alegría que encontramos en los pequeños detalles de la vida. Esta novela nos muestra que la magia está en todas partes si estamos dispuestos a verla con los ojos del corazón. Nos desafía a romper los límites a descubrir la belleza, la maravilla que nos rodea todos los días en un mundo que a veces está lleno de preocupaciones y responsabilidades. Travesías mágicas nos ofrece un respiro, una oportunidad para volver a conectarnos con nuestra niñez y experimentar la vida con ojos nuevos. Así que les invito a leer esta maravillosa novela y dejar que su imaginación vuele, rompan los límites y permitan redescubrir la magia que les rodea. Gracias por su atención. Espero que disfruten la lectura de travesías mágicas como lo han hecho todos los niños que la han leído. Un abrazo.